La promesa de Castore 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 Gracias. 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 Svo d programa. Gracias. 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 Leipan. 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 Elifan. Láni. Láni. Það eru á fyrir hróið. ¿Qué es esto? El lugar a su ára. Un saludo. El lugar a su ára. Gracias por ver el video. Este grito es un grito muy importante para la manada y solamente lo hacen aquellos lobados que tienen promesa para darle la bienvenida. Este grito es un grito muy importante para la manada. Nada de la roca del consejo, salganse de gran clamor. Y a ti van a hacer caso, no hay los monos tan verdos. Como aquella le protege mucho admitido en Sioní. El arroz va enseñando poco a poco a sonreír. Pobreza, viejo lobo, dice siempre la verdad. Siempre alegre y siempre a punto. Siempre al lugar a los demás. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito. ¿Puedo ver el video? ¿Cómo se está preparando para el video? Es para que se nos dira unos minutos. ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo se ha hecho un poco más? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 En ég varð en ég á ég að lifa bara. ¡Gracias! 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 ¡CHITER! ¡Gracias! 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 ¡Que de la vuelta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!